Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de puta Hola que tal a todos chicos, bienvenidos de vuelta al canal, saben pero estamos de vuelta en Castlevania, Circle of the Moon Y bueno chicos, esto es otro tipo de video tutorial, esta vamos a ir con la carta de March o de Marte Combinado con los elementos que ya saben cuales son, viene siendo nuestro amigo Salamander, Serpent, Mandragora, Golem y todas las combinaciones que hay Pero vamos a usar la carta esta que se llama March, este es el cuarto video que hago de este estilo Pero antes que empezar chicos, quiero mandarle un saludo y un feliz cumpleaños a Marco Antonio López Muñoz Que cumpleaños hoy, me dijo que le felicitara y pues ya saben chicos, dejen un comentario cuando cumplen años y yo los felicito Pues ya saben que aquí no hay problema, en peor se trabaja mucho, pero pues cuando tiene tiempo puede aprovechar y mandar un feliz cumpleaños Hoy es el día de su cumpleaños porque me dijo el día de ayer, lo estoy grabando el día viernes Pero para mi que yo voy a estar trabajando el día sábado que es su cumpleaños, pues dejo este video preparado chicos Así que feliz cumpleaños Marco Antonio, pásatela de puta madre, de putas y alcohol y una Playstation 4 o lo que te vaya a llegar de regalos Si no te regalan algo pues así pasa, no te preocupes, a veces no recibimos regalos de cumpleaños, es normal Pero pues no hay que llorar chicos, hay que mordernos uno de juguete y empezar a seguir trabajando Pero bueno chicos, este video a lo que vinimos Esta combinación de cartas chicos que les voy a mostrar viene siendo la de Marte y todos los atributos Y empecemos primero con las cartas de Marte y Salamandra Bueno chicos, para empezar la carta de Marte, lo que hace que tengan efecto en el látigo de Neyron Es que nuestro personaje adquiere una habilidad de especial diferente Sino que el látigo cambia de, se transmuta en algo diferente a lo que es un látigo Primero que nada les voy a mostrar la de Salamander, que la de Salamander es este Se convierte en una espada de fuego Incrementa el ataque de Neyron en un 10% chicos Viene bastante bien, porque miren la espada, es una espada de fuego Cada vez que la usas gasta 8 de MP, se dan cuenta va disminuyendo más rápido de mi MP Porque no es tan rápido para regenerar Es una combinación bastante buena chicos, es una de las que más usan en mi serie de Castlevania Circle of the Moon Pero pues tiene la desventaja que gastas demasiado de MP A veces contra un jefe se puede complicar, porque si estás en un nivel muy bajo Quita bastante bien, pero es muy lenta y algunos enemigos son resistentes al fuego Así que no te vendría entre bien y mal, está entre medio, es una zona neutral Y bueno chicos, vamos a continuar con la siguiente carta que viene siendo la de Serpent Combinada con la carta de Marte y nos vamos a activar el efecto Pues esta espada se vuelve mucho más rápido, se dan cuenta La desventaja es que baja el ataque de Neyron en un, creo que en un 30% más o menos El ataque de Neyron es súper rápido, incluso puede tener la habilidad de congelar Gasta 4 MP, gasta la mitad que es Salamander, pero pues mira la velocidad del látigo Digo, de la espada perdón, se vuelve mucho más rápida Pero la desventaja es eso, que quita mucho menos chicos Y pues si quita mucho menos, pues de que nos va a servir Esto es una porquería, si lo tenemos en cuenta de esto Este gasta 4 MP como les digo, así que podría ser útil contra algunos enemigos o pequeñitos Pero contra un jefe sería entre bien y mal Si tienes la oportunidad de pegarle varias veces puedes usarlo para azotarlo Porque realmente parece un látigo azotador Y bueno chicos, la siguiente combinación que viene siendo Marte y Mandragora Esta viene siendo una de las combinaciones favoritas Que viene siendo esta espada de rosas Ay, pero eres Joto o algo así, o eres Gay No chicos, la espada de rosas se vuelve una espada bastante fuerte Aumenta el daño de Neyron en un 15% Pero lo transforma en tipo planta Tira unos pequeños látidos, como se llama, pétalos Que a veces hacen un poquito de daño, es bastante bueno Y gasta 10 MP chicos, es un poquito lento Pero es muy parecido a la espada de fuego Es muy bueno chicos esta combinación Aparte que quita un 25%, bueno un 15% perdón De más en nuestro amigo Neyron Viene muy bien chicos Porque normalmente en el Castlevania Las mejores cartas siempre las consigues al final Y esta te viene de maravilla Ahorita van a ver una de mis combinaciones favoritas Que viene siendo la de Unicorn Y la carta de Marte Pero la voy a mostrar más adelante del video Continuamos chicos Viene siendo la combinación siguiente La de Golem con la carta de Marte La combinación de Golem y Marte Se me hace la peor de todas Miren esta porquería Se vuelve un super marro gigante Gasta 4 MP por uso Pero es muy lento Cuando golpea chicos Quita lo mismo que el látigo No incrementa su ataque ni nada La ventaja es que los enemigos Aledaños del golpe del martillo Por ejemplo ahí Los que están al lado Les puede causar un pequeño daño Es malísimo este poder chicos La verdad es de los peores Que he visto del Golem En combinaciones de cartas La verdad no lo recomiendo para nada chicos Se me ve extremadamente poderosos Pero la carta de la combinación de Marte y Golem Es una porquería completa Pero bueno chicos Continuemos Ahora vamos a ver la combinación de Marte y Coca-Actoris La espada de Marte y Coca-Actoris Pues miren aquí cambia como si fuera un tipo puñetazo Aumenta el ataque de Neyran Creo que en un 25% chicos Y pues Parece un poquito al látigo de Neyran En cuanto a su ataque Pero su velocidad es un poco más rápida Y la ventaja chicos Es que puede petrificar enemigos Eso viene muy bien Viene siendo como unas tonfas Si se dan cuenta Nuestro personaje adquiere esas tonfas Para golpear como las Macanas de policía Dijeran en mi país Porque así le pusieron Macana de policía Pero son unas tonfas chicos Hace esto Y puede petrificar al enemigo Viene bastante bien Aparte que sube mucho el ataque Pero el rango que tiene A veces es un poquito limitado Prefieres un poco más el látigo Y bueno chicos Aquí vamos con la siguiente carta Que viene siendo Marte y Mantícora Ya saben que va a venir esto Porque es de Mantícora Es de tipo veneno Y obvio va a haber Ataque rápido Pero de veneno Bueno chicos Este personaje Nuestro amigo Neyran Aparte de ganar un Perdón Pierde 10% de ataque Nuestro personaje Neyran Disminuye ese ataque En un 10% Pero permite atacar Dos veces con los puños estos Bueno Son unas Son unas garras venenosas Parecidas a unas Mantis Son bastante rápidos Gasta 8 de MP Por cada uso chicos Y Pero lo malo es que Cada golpe cuenta como uno solo Así que Yo no lo recomiendo Puedes envenenar Si A veces puedes envenenar Hay una posibilidad muy pequeña Pero si se puede Pero es una porquería chicos La verdad es una porquería El veneno Y La Marte Y Mantícora Es una porquería Bueno Griffin chicos Griffin está un poco extraño Como lo explico Vamos a combinar La combinación de Grifo Y La carta de Marte Van a ver que hace Mira me lo voy a equipar Y listo chicos Se dan cuenta Nuestro personaje Empieza a cargar como un aura Bueno la espada de Se llama espada Drow Básicamente nuestro amigo Neyran Saca la espada como si fuera una katana Ya ven cuando ven una Se escucha el camión Ojalá no se escuche Porque está lloviendo bastante afuera Pero bueno chicos Básicamente nuestro amigo Neyran Tiene una katana Si se dan cuenta La tiene agarrada Como la típica El típico anime Donde el personaje agarra la katana O como si ves One Piece Nuestro amigo Zoro Carga la katana Y por así decirlo Desembaina rápidamente Y corta lo que sea Y la vuelve a embainar Pues es lo mismo chicos Aparte que esta habilidad especial Nos incrementa el ataque Un 30% chicos El rango del ataque Miren este es el ataque normal De Neyran Pero si cargamos Nuestro látigo Bueno nuestra katana Llega mucho más lejos Y causa el doble de daño Del látigo de Neyran Por ejemplo Neyran ahorita tiene 958 Pero si tenemos el arma cargada Y le pegamos un enemigo Le vamos a quitar Sería el doble del ataque De Neyran No físicamente Porque también tenemos que restarle La cantidad de defensa Que tiene el enemigo Más aparte de la suerte Todo tiene que ver Con las combinaciones De como se llama De suerte Fuerza y defensa De los personajes De los enemigos Con los que nos enfrentemos Pero es una combinación Bastante buena Bastante fuerte Me gusta mucho Porque te recuerda Al típico estilo japonés De una espada con katana Buenísimo chicos Me encanta esto Miren ese estilo Bueno la que sigue chicos Viene siendo la combinación De Thunderbeard Con nuestra amiga Carta de Marte Que se me hace Una de las peores Y eso que me gusta mucho Se vuelan unos puños Y son una combinación De puñetazos especiales Gasta 16 por cada vez Que lo uso Así que me gusta Y no me gusta A la vez chicos Son varios golpes Los que tira Neyran La desventaja chicos Es que no incrementa El ataque en nada La velocidad Es un poquito rápida Pero combinado Con algunos enemigos Que puede estar peleando El ataque cuerpo a cuerpo Es muy difícil En este juego de Castlevania Aparte que hay enemigos Muy agresivos Por ejemplo Los osos grizzly Son demasiado agresivos chicos Y golpearlos a esta velocidad Aunque sea muy rápido Y bastante poderoso Vamos a tener muchos problemas En derrotar a los enemigos Por esa razón Vamos a probarlo Con un Wind Demon Nada más para que lo vean Las otras combinaciones No vale la pena verlos Pero quiero que vean esta Vamos a intentar golpear Ven No puede golpearlo De una manera rápida Le quitamos muy poquito chicos No se compara en nada A las combinaciones de ataques Pero bueno chicos Vamos a ignorar completamente Este enemigo Y me voy a salir otra vez de aquí Y listo Voy a desactivar esto Y ahora la que sigue chicos Voy a hacer la combinación De mi favorita Que viene siendo la de Unicorn Y Marte Bueno la combinación De Unicorn y Marte chicos Aumenta el ataque de Neyran Eso me encanta Si se dan cuenta Nuestro personaje Neyran Tiene 1176 ahorita Y gasta 32 de MP chicos Y es una espada De tipo sacro Muy rápida Me encanta esta combinación De espada Porque me recuerda A la espada de Excalibur En peor Pues se siente feliz Viene en Coloquita 167 Bueno hay combinaciones Más poderosas Pero pues Una espada tan fuerte Combinada con algunos enemigos Que sean débiles Al elemento sacro Les quita muchísimo chicos Y podrían matar A cualquier enemigo Muy fácil Dracula Contra Dracula Viene de maravilla Esta combinación Pero gasta demasiado De MP Tienes que ir con bastantes pociones Y bueno chicos La siguiente combinación Viene siendo la del Black Dog Con la combinación de Marte Me la voy a equipar Si se dan cuenta Nuestro personaje Dispara como una pistola Como un revolver Es una habilidad Bastante extraña Pero aumenta El ataque De Neyran En un 100% Esto es muy bueno Porque por ejemplo Si se dan cuenta Nuestro amigo Neyran Tiene 1360 Si nos esquivamos el poder Tenemos exactamente La mitad Cuando le activamos Tenemos el 100% Del ataque Nos los dobla La desventaja Es que es muy lento Y gasta 32 de MP Por cada uso Y la desventaja Es esta chicos Que tarda muchísimo En disparar Es una P08 Creo Una pistola De ese estilo De ese estilo De esa época Bueno No sería Directamente de esa época Pero sería una P08 Creo No me acuerdo muy bien Quita muchísimo chicos Pero para pegarle A algunos enemigos Es difícil Porque son rápidos Ven Aquí si le hubiera intentado Disparar al Wind Demon No hubiera podido Hacerle ningún daño Miren ven Tardo más en disparar La pistola La de Black Dog Combinada aquí Es una porquería Es cierto El ataque físico Se incrementa muchísimo Pero en cuanto A la velocidad Difiere mucho Entre calidad Y poder La verdad Te decepciono Un poquito chicos Y bueno chicos Este es el tutorial De la combinación De Marte Y los atributos Ojalá les haya gustado El video Ya saben si les gustó El video Apoyarme con un like Suscríbete a mi canal Si no estás suscrito Dale click a la campana Para que te lleguen Mis notificaciones Déjame tu comentario chicos De algo que quieras Que hablen Castlevania O de algún juego En específico Quieres que hable algo distinto Además de Castlevania Porque he visto Que mucha gente Le gusta Castlevania Pero quieren que hable De otras cosas Si me dicen un tema Y lo veo Como algo que puedo hacer Lo voy a hacer Si quieren un top De algo distinto Lo puedo hacer No se preocupen chicos Me encantaría hacer Otro tipo de cosas Cuando tengo un poquito Más de tiempo Algo bueno va a pasar En este canal Que me va a dar Una facilidad más fácil De grabar Facilidad más fácil No valga la redundancia Pero eres un cabronazo Que dicción Que hijo de puta eres No una porquería Bueno chicos Síganme en redes sociales Santo en Facebook Como en Twitter chicos Dale click a la campana Para que te den notificaciones Te lo repito otra vez Porque pues luego No te queda claro Y no ves mis videos Cuando los subo Te he visto cabrón Te he visto Y sin nada más chicos Les he hablado en peor Que tengan un 60 días Nos vemos en el siguiente video Chicos Hasta pronto Ay en peor Este video debe durar 10 minutos Para que metas dos anuncios Ay si es cierto Tengo que hacerlos largos ¿Verdad? Hasta pronto chicos